El Consejo Rector del Pacto por México acordó iniciar este mes la elaboración de la reforma al sistema financiero, que podría estar lista en junio próximo, con iniciativas en materia de seguridad y justicia y político-electorales. En rueda de prensa, el vocero del pacto, Jesús Zambrano, informó que los integrantes de esta instancia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oseo de Chong, y los dirigentes del PAN, Gustavo Madero Mollos, y del Partido de Revolución Institucional, César Camacho, se reunieron para analizar los avances del pacto. Indicó que acordaron y por las propuestas legislativas pendientes, incluidas en el pacto, luego de que el Congreso de la Unión avaló las reformas en materia educativa y de telecomunicaciones. Esta última todavía por aprobar en el Senado. La actividad es nuestra propia agenda y la interrelación que debemos tener con el conjunto de los actores que forman parte de las decisiones que se deberán ir tomando. En primer lugar, debo decir que en el seno del Consejo Rector existe la convicción de que hemos ido avanzando por el camino correcto, por el camino adecuado. Estamos esencialmente satisfechos de los frutos que hasta hoy ha ido arrojando. El pacto, aún en los momentos procesales legislativos en los que se encuentra en sus distintas fases, particularmente las dos grandes decisiones que hemos tomado, las dos iniciativas de reformas constitucionales, una en materia de educación y la otra en materia de competencia económica y de telecomunicaciones. Por ello mismo hemos llegado a las siguientes conclusiones. La primera, de darle seguimiento puntual a justamente estas reformas constitucionales que a manera de iniciativa se han presentado a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y que debemos con mucha responsabilidad darle continuidad a la de educación que ya cursó el proceso constitucional correspondiente en el Congreso Permanente de nuestro país. San Blano expuso que el Consejo Rector del Pacto acordó además abrir espacios para escuchar las opiniones de los diversos sectores sobre los cambios a las leyes secundarias en materia educativa y también trabajarán conjuntamente con el Secretario de Educación Pública, Emilio Chaufel. Reportó para Noticiados Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.